Hello, hola hola. Bueno, hoy os traigo mi colección de coloretes de NARS y de MAC. Bueno, pues esta colección que me he ido haciendo con las compras en Facebook y así. Y bueno, me la habéis pedido varias que os enseñase una colección de maquillaje actualizada. Si me animo, os la hago. Pero en principio estoy reorganizándolo un poco todo, porque claro, mi colección ha aumentado y necesito cuadrarlo en el sitio que tengo y algo nuevo que he hecho que ya os enseñaré también. Entonces, bueno, en principio os voy a enseñar lo que tengo de NARS y de MAC en cuanto a coloretes, ¿vale? Bueno, yo lo que he hecho ha sido utilizar estas cajitas, que son las cajitas de la Glossy Box. Ya me he dado de baja de Glossy Box también, ya he terminado el proyecto que tenía, que os lo tengo que enseñar. Y me he dado de baja porque, bueno, ya no me hacía ilusión recibir esas cajitas con esas mini tallas, que eran prácticamente siempre geles y pastas de dientes y jabones y cosas así. Así que ya me he cansado y me he dado de baja de la suscripción. Creo que me queda una cajita por recibir. Si no os he subido el vídeo ya, os lo subiré después de este, de Glossy Box, de Birch Box todavía, ¿no? Pero de Glossy Box sí, ¿vale? Entonces, bueno, os enseño que lo tengo aquí, lo que os decía. Yo he utilizado mucho estas cajitas para organizar el maquillaje. Y entonces, bueno, tengo uno de estos más o menos organizado por cada tipo de colorete, por decir así. En esta caja de aquí he metido los coloretes que son de grandes marcas. Y, bueno, alguna cosilla más, pero que iré haciendo sitio a medida que vaya haciéndome con más coloretes así de marcas superiores, de gama alta, digamos. Y los iré metiendo en este cajón, ¿vale? Entonces, bueno, coloretes de Nars. Tengo 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 coloretes de Nars. Y 9 de MAC. 8 o 9 de MAC. Ahora lo vemos. Tengo uno de Illamasqua, o Illamasqua. Y uno de Yves Saint Laurent, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar el de Yves Saint Laurent. Primero es este. Ya lo habéis visto porque lo habéis visto en mis regalos de cumpleaños. Es un colorete que me regaló mi queridísima amiga, Naked 2. Y, bueno, es este de aquí, con este packaging tan bonito. Viene con su fundita terciopelada. Y es este tono. Es un tono que compré, bueno, como algunas sabéis, mi cumpleaños es en verano. Y entonces es un tono que compré de cara al verano. Un tono así, eh... Coral. Queda un tono coral bastante bonito. Anaranjado, melocotón. Como veis, tiene cuatro tonos diferentes. Y, bueno, estos coloretes me gustan mucho porque los dos tonos más claritos, a ver si podéis apreciarlos. Ahí está. Vienen con un poquito como de purpurina. Y los dos más oscuros son más mates. Entonces, la mezcla le hace, pues, tener un tono melocotón satinado muy bonito. Sin ser demasiado escandaloso, es este de aquí. A ver, ahí está. ¿Vale? Y, bueno, a ver si podéis ver algo. Ahí está. ¿Veis? Es un tono muy sutil, pero que queda muy bonito en la piel porque queda muy bien integrado y, además, le da a las mejillas un... Un color muy agradable, muy suave, muy ligero y muy natural. ¿Vale? Y, sobre todo, bueno, pues, de cara al verano. Ya sabéis que ese tono así anaranjadito favorece mucho. Este es el primero que os enseño. El segundo que os voy a enseñar es el de La Mascua. Es este de aquí. ¿Vale? Lo compré también a través de Facebook. Como los otros de MAC y de NARS. Es ese tono. ¿Vale? Ambition. Y es este de aquí. Este tono le he comprado más, pues, de cara a esta época. Al otoño, invierno. Bueno, son este tipo de tonos que son muy naturales, que son los típicos que decimos que suelen ser, pues, para llevar en el día a día. Lo único que sí deciros es que este es un tono un poco más subido de lo que sería el tono habitual que solemos comprar, pues, en ese sentido. ¿Vale? Es más rosado, no tira tanto a teja. Mirad, ese se da. Es muy bonito y tengo que admitir que todavía no lo he probado. Pero lo compré, pues, porque me gustan mucho este tipo de tonos. Me parecen muy ponibles y son tonos que yo utilizo muchísimo. Utilizo bastante a menudo. Entonces, bueno, pues, por eso lo cogí. Me salió muy bien de precio y no tenía ningún colorete de Hila Mascua y me apetecía probarlo. Vale, vamos a empezar con los coloretes de MAC. Os enseño el Dime Tea. Sobre todo, he comprado coloretes minerales porque a mí me gustan mucho, me llaman mucho la atención y me gusta mucho el efecto que dejan en la piel. A las que os gusten los coloretes mates, este tipo de coloretes no os van a gustar porque no suelen ser mates. Algunos sí, pero no suelen ser mates. Suelen ser un poco satinados. Y este es este tono. Es un tono rosa. Deciros que la luz se está comiendo un poco el color, ¿vale? No es tan claro como parece ahí. Es un poco más oscurito. A ver, aquí con este dedo. Ahí lo tenéis. Son coloretes muy finos. Simplemente ya al tocarlos con el dedo ya se nota. Es este de aquí abajo, ¿vale? Este. Este es el de Hila Mascua. Este es el de MAC. Muy finos. El polvo es muy fino. Se adapta muy bien al tono de piel. Es más difícil pasarse porque, bueno, sobre todo los tonos que yo he escogido no suelen ser tonos demasiado oscuros. Algunos hay. Pero ya os digo que es que este tipo de tonos, como son tonos muy habituales, pues me llaman mucho la atención y enseguida me tiro por ellos en plancha. El siguiente es el Lovejoy. Es un colorete bastante famoso de MAC. Ahí está. Y es este tono de aquí que es como entre rojizo y marrón. Mirad. Es muy bonito. Muy bonito. Y es un tono con el que hay que tener un poco más de cuidado, quizá. Mirad. Ahí lo veis. ¿Veis? Como torna sola dependiendo de cómo le dé la luz. Tener en cuenta que están puestos aquí un poco a lo bestia, eh. Sin difuminar ni nada. Ahí lo tenéis. Este es el Exotic Ember. Es un colorete de colección. De la colección, si no recuerdo mal, Tropical Taboo. De esta colección tengo dos. Realmente yo el que quería era el Simmer, que también lo tengo y ahora os lo enseño. Y luego vi también que vendían este en la página de compra 20 y lo vendían súper bien de precio. La verdad es que me pareció que estaba tirado. Y bueno, me animé y lo compré. ¿Vale? Os lo enseño. Y este, más que por el uso en sí, lo cogí por el tema de que es de colección. Ahí lo veis. ¿Vale? Yo este tipo de coloretes muchas veces los utilizo como sombra directamente. A ver. Os enseño cómo quedan. Es este de aquí. ¿Vale? Porque a veces, bueno, como coloretes pueden resultar un poco escandalosos. Este. Pero como veis, luego puesto en la piel no resulta tan llamativo como parece. Ahí está. ¿Vale? Les voy a enseñar el Simmer, que es el siguiente de la colección. Tropical Tabú, que era el que yo quería. Este me costó un poco más caro. Luego he visto que posteriormente otras chicas lo han vendido y es este de aquí. Muy bonito. Como veis, no está ni tocado porque me da hasta pena usarlo. Sé que es una tontería, pero estas cosas de colección, como os he dicho muchas veces, pues incluso a veces lo utilizamos a modo de coleccionista simplemente por comprarlos y tenerlos guardados porque son a veces unos diseños tan bonitos que te da un poco de pena toquetearlos. Pero en vuestro honor, voy a hacerlo, aunque estoy sufriendo realmente. Y os lo voy a enseñar aquí. Este. Es un tono muy bonito, agranatado, de cara al otoño e invierno. Es un color muy favorecedor. Como veis, la mezcla de los dos tonos queda muy bonito. No llega a ser rojo, no llega a ser rosa. Ahí lo veis. ¿Vale? Ese es el Exotic Amber, el marroncito. Y este es el Simmer. Ahí está. Vale. A ver. Ya se me está descojatingando todo. El siguiente que os enseño es el Glyphool. Es este, que también es bastante conocido en MAC. Y es este tono de aquí. Es un poco más subido que los tonos que os he enseñado al principio. Es un rosa que tira un poco más sabino. Como veis, con bastante... Podemos decir, Simmer dorado o así. Os lo voy a enseñar. Quizás un poco más gordo. Mirad, ahí lo veis. ¿Vale? Me lo voy a poner. Aquí para que podáis verlo. Que si no... Ahí está. ¿Vale? Este es el Love Thing. Es un tono también bastante parecido. Mirad. Pero bueno, son los tonos que yo utilizo habitualmente. Y son a por los que me tiro siempre que los veo. ¿Veis? Pero es un poco más oscuro que el anterior. A ver. Ahí está. ¿Veis? Quizás un poco más fresa. Un tono que tira un poco más a fresa. El anterior tira un poco más anaranjado. Podríamos decir. Tener en cuenta que esto luego tiene que estar muy bien difuminado en la piel. Para que no sea excesivamente llamativo. ¿Vale? Este es el Style. Este no es mineral. Pero es un tono que también por lo visto es bastante vendido. Porque es un tono melocotón. Mirad. Ahí está. Bastante ponible y que se suelen llevar mucho. Entonces bueno, pues lo mismo. Lo vi muy bien de precio y me lo compré. Este. ¿Vale? Y el último colorete de MAC que os enseño es el tono Warm Soul. Que también es un colorete muy vendido. Y este es un tono, digamos, dorado. Podríamos decir. Ahí está. Bastante neutro. Yo lo utilizaría como colorete de noche a lo mejor. Para ojos muy marcados y así. Mirad. Porque como veis, bueno, es un tono muy neutral. A ver si puedo enseñaroslo. Ay, que se vea. Este. ¿Vale? Es más marroncito. Y es un tono muy ponible realmente. Porque como veis es muy suave. Vamos a empezar ahora con los coloretes de Nars. Bueno, ya me he borrado todos los swatches que tenía hechos de los de MAC. Para poderos enseñar los de Nars. El primero que os enseño es el Dosser. ¿Vale? Es este colorete de aquí. He cogido muchos coloretes de este tipo. Así neutros. Porque realmente, bueno, al final son a los que más uso le doy. Estos y los que son en tono vino. Que también me gustan mucho y también los uso bastante. ¿Vale? Este colorete es un tono... Podríamos decir que un tono color carne. Tiene un poco subido. Me recuerda un poco el tono al Paint Bot, al Painterly. De MAC. Para que os hagáis una idea. ¿Vale? Ese tipo de tono. Tira un poco a rosado. Es un tono color carne que tira un poco a rosado. A ver si podéis verlo. Ahí. ¿Vale? Ese de ahí. Mirad. ¿Veis? Y lo mismo. Bien para maquillajes de diario o para maquillajes de noche con los ojos muy marcados, con la boca muy marcada. Para no marcar también mucho los pómulos pueden ir bastante bien. El siguiente es el Dolce Vita. También muy conocido en Ars. Es este de aquí. Este es un poco más subido. Ya más en la gama de los colores que tira más a granate, a vino tinto y así. ¿Vale? Este es el Sin. Este colorete es un colorete raro, podríamos decir. Porque es un colorete, pues un poco en la gama del Dussor, pero es un... Podríamos decir que es un tono piel que tira un poco a morado, bastante subido y con unos destellitos plateados. Mirad. ¿Vale? Ahí lo veis. Bueno, voy a poner aquí. Ahí está. Ese es. Que quizá, bueno, pues para maquillajes en los que queremos dar un poco más de importancia al pómulo, que no pase tanto desapercibido, pero sin que sea demasiado llamativo, yo creo que es un colorete que funciona muy bien. Este es el Madly, también muy conocido de Nars. Este de aquí. Es un tono marroncito. También podríamos decir que es un tono piel, pero con subtono amarillento. Por decir así, en vez de ser con subtono rosado, pues con subtono amarillento. ¿Vale? Es un marroncito claro. Voy a poner bastante cantidad porque se asemeja bastante al tono de mi piel. Ahí está. Igual no lo veis. Igual no lo veis, ¿vale? Ese es. Como veis, el de arriba es más rosado y el de abajo es más marroncito. El siguiente colorete de Nars es el primero que yo tuve, que es el Organs. 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 ¿Vale? Entonces, es este de aquí. Es un colorete precioso. A mí me encanta. Yo creo que es de los coloretes más especiales que tiene Nars. Por eso está tan vendido. Es un colorete entre coral y rojizo con un subtono dorado precioso. Yo este colorete, fijaros, que está usado. Este le compré yo nuevo. Y le doy bastante tuta en verano. Este y el Hot Mama de Deval los uso muchísimo. Entonces, bueno, os enseño. Es este de aquí. Fijaros. Mirad, mirad que subtono dorado tiene. No sé si podéis apreciarlo, pero es que es precioso. No sé, me parece un colorete espectacular. Deciros que el 103 de Kiko, el 103, es muy similar a este colorete. Tiene el mismo subtono dorado y el mismo efecto en la piel. ¿Vale? Otra cosa es que la duración sea luego la misma y tenga la misma calidad. Pero desde luego es muy similar a este colorete en tono, en cuanto a tono. Rosado, anaranjado, con un subtono dorado muy bonito. Me lo pongo aquí. Este es, ¿vale? Deciros que los coloretes de Nars hay veces que podemos pensar que la pigmentación es baja y luego con la brocha resulta que nos encontramos con alguna sorpresa que otra, ¿eh? Este es el Lovejoy. Es este de aquí. Este tira más a marrón que a rojizo, pero es una mezcla así bastante potente. Tiene destellitos dorados y es precioso también. A ver, con este. Lo voy a poner aquí. Ahí lo veis, ¿vale? Mirad. A ver. Ahí está. Muy bonito. Con este quizá hay que tener un poco más de cuidado a la hora de ponérnoslo en la cara. Para que no vayamos en plan indio. Este es el Zen. Es un colorete también bastante neutro. Muy similar al Madly y así, ¿vale? Mirad. Quizá podría pasar hasta por un bronceador suavecito, por un polvo bronceador suavecito. Porque es completamente mate, además, ¿eh? Tienen una textura súper cremosa, sobre todo estos que no llevan nada de shimmer. A ver dónde me lo pongo, que lo veáis. Aquí. Mirad. ¿Veis? Podría servirnos perfectamente para broncear y para contornear, ¿eh? A ver si puedo. Ahí está. Ahí lo veis. Si os va bien el tono, yo creo que puede servir perfectamente para esa función. Este es el Deep Truth. También es muy conocido. Y es este de aquí. Está en la misma gama de los anteriores, pero tira un poco más a rosa. Es un rosa clarito con destellitos muy bonito. También le estoy usando bastante. Me lo voy a poner aquí. Mirad. Qué bonito es. Muy bonito. Muy suave. Muy ponible. Yo cuando llevo eso, alguna camisa así rosa, clarita y así, tiro mucho este colorete. De este y de uno de Elf. Os quiero hacer alguna comparativa entre ambos, aunque sé que, por supuesto, están en distintas gamas, ¿vale? Pero Elf tiene una serie de coloretes que dan bastante juego, ¿eh? Ya os los enseñaré también. Este es el Luster. Y es este de aquí. También es un tono bastante neutro. Este quizá tira un poco más a naranjita. A ver. Pues en la gama del Madly, así. Mirad, ¿veis? Ahí lo estáis viendo. Ahí lo veis. Y os enseño el tono. Ahí está. Aquí. ¿Vale? Como veis, normalmente me tiro mucho por los coloretes naturales, los rosados claros, los tono piel, los un poco quizá moratados y luego los vino. Son los que más me gustan y los que más me llaman la atención. El Outlaw, este le compré también, creo que fue a través de la página esta tan famosa que ahora mismo no recuerdo. Este le compré yo, me costó una pasta. Pero es precioso, me encanta. Como veis, es un tono, pues eso, un tono vino bastante subido con destellitos. Ahí está. Ahí está. Muy bonito, es precioso. A mí este colorete me encanta, me gusta mucho. Estos coloretes con destellitos son un poco más ásperos, ya os digo, que los que son mate, ¿eh? Me lo voy a poner aquí. Este pigmenta bastante. Parece que no, pero sí. Luego lo coges con la brocha y te dejas ahí. Ahí está, ¿vale? Mirad qué bonito es, es precioso. Este es el Oasis, también es muy conocido, este colorete. Y también he hablado muy bien de él y la verdad es que tienen razón, pero también es muy parecido a otros coloretes que ya os he enseñado antes, ¿vale? Es un tono piel, lo mismo de antes, tira un poco a rosado, más a rosado que a marrón, pero es una mezcla entre el rosa y el marrón con destellos dorados. A ver si podéis verlo ahí. Ahí lo estáis viendo, perfectamente. Ahí está, ¿vale? Bastante atractiva, ¿vale? Quizá un poco amoratado incluso. Ahí está, mirad. ¿Vale? Y el último colorete de Nars que tengo en mi colección es el Taos. Pues creo que es la última adquisición. Y es esta preciosidad de aquí. Este es un poco más anaranjado, pero está entre el naranja y el teja. Ahí lo estáis viendo. También tiene destellitos. A mí me gustan mucho los coloretes con destellitos porque me da la sensación de que ilumina más la cara. ¿Vale? Y me lo voy a poner aquí. Ahí lo veis. Este sí que es potente. Mirad. ¿Vale? Ahí está. Entonces, bueno, pues estos son todos mis coloretes ahora mismo de gama alta. Que yo recuerde. Sí. Porque luego están pues los de gama media, digamos. Pues tipo de Balm y así. Y luego están los de gama baja tipo Elf o Deli Plus. Todos estos, ¿vale? Si queréis os lo voy enseñando poco a poco. Os quiero hacer alguna pequeña comparativa entre unos y otros. Como la que hice con los coloretes vino entre Slick. Que también son coloretes que tengo. Y Nars. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en principio hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!